¡Uno adelante! Y aquí estamos con Alfredo, Alfredo, esta carrera chula, quinta carrera popular, ¿qué tal ha ido todo? ¿El patinaje, qué tal? Pues se está yendo muy bien, el patinaje afortunadamente no ha habido ningún accidente y la verdad que todo se está desarrollando muy bien. Creo que hay gente que se ha apuntado al patinaje y también se ha apuntado como este chico de aquí que ha quedado entre los 10 primeros. Son muy valientes y le pegan a todo. ¿Cuántos corredores has tenido? 270 participantes en total, patinadores, 10K y 5K y la verdad que cada año se va aumentando en el número de inscripciones y estamos muy contentos por ello también. Porque vais aumentando, ¿no? Cada año, cada año sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, Eva, que tú has quedado segunda, ¿no? Sí, segunda también. Llevabas corriendo más tiempo aquí, no sabía que era un poco… Sí, con el club Viana Trekking siempre hacemos deporte. Lo que pasa es que este verano he estado parada y he hecho lo que he podido. Bueno, segunda está muy bien, ¿no? Bien, está muy bien. ¿O tres años has corrido y has quedado también? Sí, también, sí, tercera o así, sí. Con el número uno, 3603, 3603. Así es, así es Huartechea. ¿Vienes de? De Ondarroa, Izkaya. ¿El año pasado también participaste? Sí, sí, el segundo año que vengo aquí. ¿Y el segundo? O sea, te has llevado… Sí, sí. Dos victorias, dos victorias. Dos victorias. Hay que venir más aquí. Eso es, hay que venir. Tienes que ir a ver aquí el año que viene. Ya veremos, ya veremos. ¿Para que te pasen más carreras como estas? Sí, 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 yo siempre suelo andar. En noviembre voy a Nueva York, a Maratón. Y he venido para preparar la carrera. Vengo de Logroño, aunque tengo familia aquí en Viana, soy medio de Viana. Y era la segunda vez que corría. No había podido correr antes, hasta el año pasado, y muy chula la carrera. Muy bien, muy bien. La verdad que Viana es un pueblo que se vuelca mucho con este tipo de eventos, ya sean tanto deportivos como para la gente mayor, para todos. Es un pueblo que organiza muy bien. Sí, es el tercer año que participamos. ¿El tercer año que vives? Sí. Explícalos un poco, ¿sois el equipo? ¿Cuántos de equipo venís o cómo van? Somos un equipo de personas con discapacidad. Soy el entrenador, entonces pues eso, les acompaño yo en las carreras. Y nada, hoy han venido siete chicos y dos entrenadores. Y nada, la verdad que como aquí en Viana nos cuidan muy bien, pues siempre venimos. ¿Quién ha corrido? ¿El papá o quién ha corrido? ¿Eh? ¿Qué tal te la lleva? ¿Te la lleva muy rápido? ¿Te ha llevado muy rápido? Sí, verdad. El segundo año con el niño, el segundo año. ¿Qué tal es? Bien, se ha portado bien, se ha portado bien. ¿Hasta más carreras o no a la arquitectura? No, aquí solo, Viana. Minutos 58, 59, 43 minutos exactos, tío. Muy bonita, con subidas, bajadas y muy guay. ¿Eres la primera vez que vienes a participar o no? La primera, la primera. ¿Dónde vienes? De Logroño. De Logroño. Así que muy contento, muy bien. ¡Opa, Rafa! Soy veterano, veterano. De Logroño. ¿El año o más años? No, más años. Como ya no lo conocemos, venimos en grupo y vamos regulando para acabarlo. ¿Cuántos tenéis? Veo que estáis aplaudiendo a mucha gente. Treinta, por lo menos. Somos los B-Runners de Logroño. ¿Cuántos años tenéis? ¿Podéis decir la edad? Yo cuarenta y dos tacos. ¿Y los demás, más o menos? Más jóvenes, pero también hay mayores. ¿Entrenáis algo o no? Sí, hay que entrenar. Eso hay que entrenar. ¿Tenéis esa adrenalina del running de correr o qué? Eso es, y del grupo, que somos un grupo social que todos somos amigos y compañeros. Sí, bueno, nosotros los B-Runners tenemos una quedada semanal, que salía ya con el que quiere, con diferentes ritmos, y luego los que estamos preparando maratones o así, ya entrenamos también, pues tres, cuatro días a la semana. ¿Vale, me has tenido buen tiempo? ¿Ha sido este año la carrera por el sol o no? Bueno, calor, pero la gente del pueblo maja que te refrescaba con mangueras, así que fenomenal. La gente muy animada, sí. La gente bien. A seguir corriendo, no me lo creo. Sí, vamos a seguir. Tenemos que hacer 25 kilómetros. ¿Cuándo lo vais a hacer? Ahora. Ahora. ¿10 kilómetros? ¿Cuarenta y tantos que ha venido de Logroño? Que soy del grupo de Logroño. No, no, no. Los cinco o seis que estamos preparando la maratón de Logroño. Ah, vale. ¿Cuánto es la maratón? El 7 de octubre. 7 de octubre. ¿Y ahora las ha corrido como un entrenamiento o una carrera que hay? Seguimos. No, no, seguimos. Seguimos a hacer nuestra tirada larga. Nuestra tirada larga, que es el entrenamiento del domingo, 25 o 26 kilómetros. ¿Pero vais aquí a estar aquí? Sí, 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 claro. Aprovechamos. Hay gente que se queda la comida con los viene bien atrás aquí, que hay buen rollete. Pero nosotros bajamos, que nos toca, que está ahí ahí, está a las puertas, hay que pegar ya los últimos toques. 14, 15, 16 segundos. Esta chica, ¿de dónde es esta chica? ¿Puedes hablar? Sí, nada, sí, sí. ¿De dónde viene? De Logroño. ¿Te llamas? Nerea. Sí. Muy bien. ¿En España os has participado también o no? Aquí no, es la primera vez, sí. Enhorabuena entonces, ¿no? Muchas gracias, ¿eh? No es el primer año, soy novato. Por eso he llegado de los primeros, porque... Bueno, bueno, sí, señor. ¿No tenemos el campeón veterano de Vizcaya? Tenía que seguir al primero, sería como sería. Muy bien. Enhorabuena, luego nos vemos, ¿vale? Vale. Hasta luego, en los trofeos. Oye, enhorabuena a toda la organización, ¿eh? De verdad. Hola, chicas. ¿Estáis esperando a alguna compañera? Claro, a Gemma. Ay, ir a ayudarla, ir a ayudarla. Pues si podríamos, sí. Si nos dejarían, sí. Ahí viene ya. Vamos a ver. Ahí viene Gema. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El Vianateki. Esta no, los de naranja. Vienen detrás de estos, ahora vienen. Aquí Gema, 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 Gema. Gema, enhorabuena, por fin has llegado. Y vamos a ir a rescatarte. Muy bien, Gema. Bravo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Has esprintado y todo, ¿eh? Eres la leche. ¿El hijo? El hijo. Pues yo he estado en el frontón, en la curva del frontón. ¿Y qué tal? ¿Buenas fotos? Buenas fotos. Ha hecho un día perfecto para hacer fotos y ha ido todo bien. No nos podemos quejar. Eso es. ¿Has participado algún año o no? Sí, he participado. Dos años. Dos añicos. Dos añicos. Bien. Se hace un poco dura, un poco dura porque, claro, son 10 kilómetros, hay que subir la cuesta de la Vizcaina y tira. Las últimas vueltas tira. Eso es. Somos en un grupo a correr siempre y eso y muy a gusto, muy bien. A estas sí. Con niñas que se han aplaudido en el recorrido. Que también corren y demás. Bueno, corren allí con nosotros de vez en cuando, hacen carreras y... Con los fans que tenemos. Con él va inculcando. Yo es la primera y me ha gustado mucho. Muy bien organizado, bien pensado. Sobre todo han controlado muy bien el agua que nos han ido dando con el calor que hacía. Chapo. Pienso repetir el año que viene. Chapo. Yo la tercera vez que la hacía y nada, pues encantada. Le enganché a él. Eso es. Sí, porque era muy bonita y luego, ojo, además el pueblo. Oye, eso, ayer estuvimos dando una vueltilla mientras cogíamos el dorsal y es que merece la pena. Esto es una fiesta. Disfrutando. Siempre. ¿Has participado más años aquí en esta de Viana? Todos los años. Este es el quinto año. Arantxa, ¿qué eres de Pamplona? Soy de Borja. ¿De? Soy de Borja. Vale, pero estás con el club de Pamplona. Estoy en el Iruerri. Ah, muy bien. No, yo estaba con los del Iruerri porque son amigos míos una cuadrilla de allí, de Villava. Y entonces pues iba a las carreras con ellos y pasábamos un buen rato. ¿En esta carrera has participado un año más entonces? No, es la primera vez que venía. ¿Y has quedado segunda? La segunda. ¿De los 10 kilómetros? Sí, de los 10 kilómetros. Pues es la segunda edición en la que yo participo como speaker de la prueba, tanto de la prueba de patines como de la prueba de runners. Y yo creo, de verdad, personalmente creo que esta ha sido la prueba más espectacular en la que he estado este año. Bueno, no solamente por la prueba en sí, que también ha sido muy espectacular y ahora podemos hablar de ello, sino por la gente, el ambiente que se crea en Viana, que es una auténtica maravilla, de verdad que sí. ¿Soy de Andosilla? Sí, de Andosilla venimos, sí. ¿Eres Arcaid? Arcaid. ¿Has corrido y has quedado en la de 5K? Primero en la de 5K, sí. ¿Has participado más años aquí en la...? Hace dos años corrí la larga, sí. Ajá. Sí. ¿Qué tal? Bien, muy bien, sí. Sí. No me acuerdo qué puesto dice, creo que no sé si quinto, creo que dice quinto. ¿Y este año por qué se ha portado la de 5 kilómetros? Porque la semana que viene voy a correr el Mundial de Veteranos en Málaga y no quería trillarme demasiado. Ahí va, Mundial de Veteranos. Sí. ¿Tú ya eres veterano? Ya soy veterano, sí. Veteranos tendría que ser yo, pero tú, ¿qué años tienes? A ver. 35 cumplidos. 35. ¿A partir de qué edad ya se considera uno, bueno, en estas especialidades...? Con 35 cumplidos ya eres, legalmente, por la Federación Española, ya eres veterano A, que se llama así, la primera categoría de veteranos. Bueno, pues es la segunda edición en la que yo participo como speaker de la prueba, tanto de la prueba de patines como de la prueba de runners, y yo creo, de verdad, personalmente, creo que esta ha sido la prueba más espectacular en la que he estado este año, no solamente por la prueba en sí, que también ha sido muy espectacular, y ahora podemos hablar de ello, sino por la gente, el ambiente que se crea en Viana, que es una auténtica maravilla, de verdad que sí. Hemos mejorado la presencia de patinadores, sobre todo mucho patinador de Vitoria, del País Vasco, han estado con nosotros durante esta mañana. 10 kilómetros, como decimos, hemos batido récords de participación respecto a la edición del año pasado, por ejemplo, y la verdad que es una prueba muy espectacular por la velocidad que alcanzan los patinadores y patinadoras, por ejemplo, en la recta de salida y de meta, en la calle Serapio Urra, ahí hemos tomado la salida a las 9 y media, y de verdad que ha sido impresionante, me ha encantado, habitualmente yo participo más en pruebas runners, y para mí la verdad que ha sido muy espectacular, y de hecho invito a que la gente el próximo año, en un año, venga para acá y disfrute del ambiente, de los patinadores. Y luego a las 10 y media, sin tiempo para respirar prácticamente, han tomado la salida los participantes de la 10K y de la 5K, en este caso mucho participante desde La Rioja, desde Logroño, los beatrunners, sabes que los beatrunners no se pierden una y si hay cerveza, por supuesto que ellos están presentes. También se ha mejorado la participación tanto local como de amigos de otras localidades, y creo que tendremos que confirmarlo con los cronometradores, este año ha habido cronometradores oficiales, creo que hemos batido récord en los 5K y en los 10K, pero tendríamos que confirmarlo en unos minutos. En 27-28 grados, muy buena temperatura, pero a pesar de ello sí que hemos tenido a los voluntarios, muchísimos voluntarios del Ayuntamiento de Villana que han estado acompañando a los participantes, pues entregando ese avituyamiento del kilómetro 5, y ahora mismo, que es lo que tenéis que hacer vosotros, tú y el cámara, el avituyamiento final, la cerveza fresquita, muy rica, muy rica, muy rica. Bonita carrera, es el primer año que venimos, nos ha sorprendido un poco, muy bien organizado, toda la gente que hemos entrevistado de Logroño de muchos sitios, pues todos, que buena organización y encantados que van a repetir y tal. El que ha ganado la carrera ya la ganó el año pasado y bueno, a por todas, ha dicho. Se ha ido contento, así es. ¿Cómo colaboráis? Te quiero decir, participáis, veo que tenéis que colaborar mucha gente aquí de Villana para hacer... Sí, hace falta muchos voluntarios, para que estén también cada uno en sus puestos a lo largo de la carrera. Y luego aquí el último avituyamiento y en las inscripciones también, para recibir a los corredores, darles el dorsal. Aquí está también la consigna para dejar las mochilas que necesiten y luego ellos ya se van a duchar al polideportivo y ahora enseguida haremos la entrega de trofeos. El representante de Cupi que va a estar haciendo la entrega de esas medallas a los participantes de las diferentes asociaciones, como decimos, personas que también hacen deporte. Carrerón que se han marcado los participantes de estas dos asociaciones, Ferdis y Cupi que también se lleva de esa medalla y ese fuerte aplauso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Lleváis cinco años haciendo esto desde la primera edición? ¿Vosotros aquí? Sí, sí, todos juntos, sí. ¿Siempre ha sido el mismo recorrido? ¿Alguna cosa que...? No, llevamos dos años haciendo otro recorrido por el que es el centro del pueblo y parece que es más divertido y más aceptable por la gente. ¿El primer año fue parecido? ¿El primero que arrancó esto, recordáis un poco? No, fue diferente. Fue un circuito diferente que no entraba por las calles del pueblo, sino daba vueltas alrededor y bajábamos hasta donde bajábamos ahora. Pero bueno, casi parecido. A la gente que he preguntado, que hemos estado haciendo en directo, cómo iban llegando los corredores, oye, todos que muy bien han organizado esos puntos de agua, que de una maravilla han dicho. O sea, que enhorabuena a todos a Viena Trekking. Y agradecer a todos los voluntarios por su colaboración. A los voluntarios y a muchos vecinos que en la Vizcain han sacado sus mangueras para mojar a la gente porque hacía mucho calor. Pues muchas gracias. De aquí nos despedimos, Jorge. Saludar a cámara, que estamos saliendo en directo. ¡Vamos y a todos! ¡Os esperamos! ¡Bueno! ¡Gracias!